Este espacio es una producción de Contenidos Lab. Encontranos en contenidoslab.com Buenas, buenas. ¿Cómo están? Aquí una vez más, como todos los jueves, para tener una linda charla de fútbol. Y como siempre digo, para que estén atentos. Y esto después es lo maravilloso que tiene este medio, que queda grabado y que podemos recurrir una y otra vez a los conceptos. Así que no hay excusa acá para aprender, ¿no? Sobre todo. Y es lo que con cada uno de los entrevistados y como también siempre digo, la libertad que me da este medio de hablar con quien verdaderamente uno tiene ganas, ¿no? A veces en otros lugares hay que ir detrás de tal o cual cosa, lo que noticieramente rinde o ir detrás de alguna cuestión que saque un título y que interese al resto. Acá, como ya todos saben, estamos para hablar de fútbol y para aprender, ¿no? Para aprender. Y en cada charla la verdad que siempre me llevo algo. Ojalá que ustedes también. Y hoy hace tiempo que tengo el placer de conocerlo por el trabajo, de hacerle entrevistas, de ver a sus equipos. Y es alguien con quien aprendo mucho también habitualmente. Así que es un placer que hoy tenemos la charla y también para aprender y compartir. Alejandro Capuchio, con nosotros, ¿cómo te va, Ale? Un gustazo, como siempre. ¿Cómo vas, Damián? Bueno, un placer hablar contigo, hablar con alguien que entiende el juego, que se preocupa por aprender del juego y que cada día lo comunica mejor. Entonces, siempre van a hacer charlas jugosas y, de mi parte, ojalá sirva para el programa, pero sobre todo para disfrutar un rato de fútbol. Y eso, Ale, una vez leí por ahí, sabe de fútbol, ¿no? Recién hablábamos fuera del aire y me dijiste, saber de fútbol, entre comillas, porque el fútbol escapa al saber, ¿no? Al final, ¿qué es saber? Y como siempre le digo a la gente, con el micrófono facilísimo y nosotros vemos después lo que sucedió y qué cambio hubiésemos hecho y lo de ustedes, la lectura y sé de fútbol. Y sí, pero después tengo un equipo y tengo todo eso que trasladarlo y escapa al saber a veces el fútbol, ¿no? Lo lindo del fútbol es que es inacabado y es inabarcable. Entonces, cada vez que te metes más en el fútbol, sacás más conclusiones, aprendizajes y, bueno, a veces te toca ganar, a veces te toca aprender. Y es lo lindo de lo que es la competencia. El tema es cómo llevar el equilibrio de cuando te toca ganar y cuando no te toca ganar. Ale, ¿cómo llevas esta parte? Imagino trabajando en tus otras profesiones, si no sos el técnico más preparado globalmente del fútbol uruguayo, pegan el palo, ¿no? Abogado, escribano, profe, entrenador de fútbol, más allá de tus otras actividades, viendo fútbol, esperando chances para dirigir. Pero me quiero centrar en esto. ¿Qué elegís ver y qué mirás? Porque esto de ver todo y a veces es más para uno decir, me acuesto tranquilo y mirá, vi todo, vi Inglaterra y que Italia y que el equipo del momento o lo que me gusta ver. ¿Qué elegís ver? ¿Por dónde vas? Obviamente me imagino centrado en el fútbol uruguayo, pero ¿por dónde vas en ese caso? La globalización te permite eso, el poder elegir y discernir la sobreinformación que hay, ¿no? Entonces, bueno, siempre mirando los equipos de Guardiola, porque me parece que es el pionero de los últimos 15 años en el fútbol y él mismo se va reconstruyendo y producto de los cambios de liga que ha tenido, primero con un fútbol puro en España, después transformar ese fútbol puro, también agregarle las transiciones en el Bayern, por las características del fútbol y de los jugadores, y ahora este fútbol total que ha hecho en Inglaterra y del cual se han nutrido los mejores entrenadores del mundo para ver cómo intentan ganarle. Incluso su discípulo Arteta ahora es éxito también y eso te está mostrando de por dónde va el juego. Y bueno, ahora apareció hace un tiempito el Brighton con su fútbol y su excelencia de tercer hombre, muy bien tomado por Nacho Iturral de acá en Uruguay y que está muy bueno ver cómo esos conceptos en el fútbol uruguayo también pueden prenderse. Entonces, estoy viendo mucho al Brighton, estoy viendo mucho al City, el Liverpool de Klopp es una mezcla perfecta de todo, antes eran solo transiciones y fue al revés que Guardiola, primero arrancó con transiciones y hoy juega juego de oposición. También en Atlético Madrid, que mucha gente dejó de darle corte quizás por... Porque era solo defensa, bloque bajo y transiciones y hoy día es un equipo que, claro, hoy los equipos se le meten atrás por la calidad de los jugadores que tienen. Las salidas hoy del Atlético Madrid, el fondo, son brillantes. Tiene cosas que, no sé llamarlo evolución, pero, viste, porque a cada uno le gustan cosas diferentes, pero se lo demandaba el juego. La necesidad. Eso. Exacto, la necesidad, hecho que hoy juegue juego de oposición también porque tiene que atacar dos líneas de 4, o 4-1, 1-4-1-4-1, y la única forma de crear espacios y para eso crear tiempo es a través del juego. Entonces, por ahí va los entrenadores en Europa que estoy viendo y después me encantó el primer semestre de Michelli, ¿no? Con el 4-1-4-3-2-1 y cómo los laterales buscaban la profundidad y la amplitud y no solo los que antes eran los extremos que hoy son enganches. Muy interesante, muy interesante. El Newell de Geinze también arrancó muy bien en muchos aspectos, mucho más allá de los resultados. Lo que pasa es que nosotros nos obnubilamos con los triunfos. Entonces, pero Geinze siempre deja algo y para mí el que está llamado a grandes cosas y bueno, ahora está muy bueno verlo en Brasil es Milito. Yo lo tuve que enfrentar con Argentinos Juniors y perdimos allá y les ganamos acá, pero el trabajo que hizo un argentino con jugadores no tan talentosos o no tan prestigiosos en cuanto al valor fue impresionante y tenerlo a argentinos peleando mano a mano con los grandes de América hace que su trabajo sea muy bueno y ahora que le toca no sé si un grande pero sí un equipo poderoso de Brasil hace que sea un equipo a analizar. Eso y ese cambio que hacen, lo que buscan de Escolari a Milito y el tipo que me encanta escuchar hablar no solamente del fútbol y de cuestiones, facilita mucho y es muy sencillo a la hora de hablar. El otro día hablaba con Emi Alfaro y le contaba de algunas cuestiones que leí una nota en La Nación muy buena con él y bueno, la tendrás complicada Peñarol si ya la tenías una ayuda, un muy buen entrenador y que vas a ir a buscar en todos lados también pero te preguntaba por esto, justamente de ver y creo que te pasaba también, Alejandro, si hoy no estuviésemos hablando, si esta nota la hubiésemos hecho mucho más atrás en el tiempo, no tanto, capaz que un año y pico cuando Bielsa estaba en el Leeds también, por lo menos yo y particularmente con su forma particular y su estilo y imitar a otro entrenador, creo que nadie lo hace como Bielsa y lo que pueda sacar de él sí, pero ese Leeds da gusto de mirarlo también, hasta en la segunda división también y todo lo que hizo ahí. es que la carrera de Bielsa es para estudiar, o sea, el Leeds, su Athletic de Bilbao, su Newell, su selección argentina que producto de haber quedado eliminada en el Mundial en forma injusta, tuvo que reconstruir la carrera y la verdad que bueno, lo que hizo con Chile es una carrera de un top 20 del mundo, entonces es para seguir, ahora tenemos el gusto de tenerlo en Uruguay y es más fácil analizar porque por primera vez dirige jugadores que nosotros conocemos mucho más sus características, entonces está muy bueno cuáles son sus criterios de selección de cada uno de los jugadores para cada uno de los puestos para el sistema y para su modelo, entonces creo que va a dejar mucho y va a ser muy rico y sobre todo después de tomarlo con una base construida por el maestro que hizo lo que hizo fue allanarle un montón de aspectos de profesionalidad y de respeto por el país y por la selección y todo que hace que arranque con un camino que también lo potenció en parte de Diego Alonso cuando estuvo y que también producto de los resultados la gran rueda gigante te aman y no te quieren te aman y no te quieren producto de los resultados puntuales pero es otro profesional muy interesante Diego bueno de hecho por eso clasificó al Mundial de Uruguay por eso le fue también en México y por eso tiene el prestigio que tiene Esto que decías primero respecto a Bielsa el camino que tiene marcado acá no tiene que venir a decir de la adhesión de que lo más importante es la selección no tiene que venir a hablar de profesionalismo de estructura en complejo celeste hay como decís un camino allanado que tiene y lo dijo él en la conferencia de prensa el maestro educó a jugadores y estos jugadores educan a los que vienen y yo he tenido la verdad que la suerte de agarrar todo esto ahora de la línea de cal para adentro es diferente pero hay todo que cuando hablamos de modelo de juego Ale el modelo es una parte es la cancha pero está todo lo demás también y cuando decimos modelo de juego hablamos de toda esta parte que ha dejado Tabares también lo que sucede es que en otros países del mundo todo lo que es logística infraestructura disciplina etcétera son cosas obvias pero que en el momento que lo agarra el maestro no eran obvias y le llevó muchísimo tiempo construir ladrillo a ladrillo y creo que es un legado que ha dejado increíble mucho más allá después si a cada uno le gusta o no la forma en la que en la que jugaba o no por eso creo que la obra del maestro es tan grande que es mayor a solamente si jugamos bien o no y que cada uno tendrá su opinión eso trascienda el juego y me parece que hasta el más detractor pasado el tiempo mirando de lejos ve claramente lo que ha pasado lo que ha sucedido lo que ha dejado y sobre todo cuando viene un entrenador como Bielsa y habla como habla me parece que eso queda muy claro también y hablamos de sub 15 sub 17 sub 20 y todo lo demás clasificaciones regulares a mundiales jugadores que han pasado por todas las categorías y triunfan en la elite del mundo hoy jugadores que fueron potenciados por la selección y en la selección aumento del prestigio de la selección y del conocimiento del Uruguay en el mundo entonces hay muchísimos aspectos bueno las clasificaciones regulares en los grandes que a vos creo que sos un poquito más joven que yo o algo ahí yo tengo 48 no sé vos pero 43 estamos ahí bueno pero hubo mundiales en los que no clasificábamos y no era tan fácil entonces creo que todo ese legado que ha dejado vale oro vuelvo al tema Bielsa y esto es un tema que me interesa pero no por las cuestiones lo dijo el propio Bielsa cuando no hay capacidad de análisis se activa la polémica y está hay discusiones que decir si Bielsa es bueno o no para el fútbol uruguayo me parece un tema en el que ya ni siquiera da para debatir y bueno cada cual tendrá su opinión y no es respetable la opinión como dice Lillo es respetable el derecho a opinar hay opiniones que yo no respeto pero bueno eso es otra cosa y no pasa nada pero en cuanto al paradigma yo sostengo Alejandro que nos puede mostrar un camino un rumbo y el otro día me quedaba con una sensación rara de Peñarol ya a nivel internacional primer partido de lo que no pudo dar frente a Rosario Central de lo que no se salió a hacer y de esta sequía internacional es verdad que hay otros factores también pero bueno yo siempre hablo del elegir cómo perder al menos y me parece que por ahí la selección uruguaya nos puede mostrar jugadores nuestros obviamente y que han salido de estos lugares que se han formado y se han terminado de hacer en otros sitios agregarle cosas a la nuestra porque esto también creo que alguna vez te escuché por ahí la nuestra sí que la tenemos vaya si la tenemos y hay raíces fuertes y las tenemos pero no confundir que somos solamente una cosa que históricamente para ganar como ha ganado el fútbol uruguayo tuvo que hacerlo jugando bien y hacerlo de determinada manera pero me parece que le va a agregar cosas que si las sabemos aprovechar nos pueden quedar y mostrarnos en cancha lo que estamos viendo hoy con la selección mayor sí yo creo que hay una lo que decíamos de la nuestra o la grifa del fútbol uruguayo producto del bloque corto de lo que es el sistema de neutralización del profe de León de la línea de cuatro del manejo del cierre quiebre cobertura perfiles el dispersing todo lo que en ese momento él fue un adelantado en las transiciones todo eso es espectacular y desde Juan Ramón en adelante que basquetbolizó muchísimo más el fútbol en cuanto al qué hacer con la pelota creo que dimos pasos muy grandes y que fueron hay una nueva ola de entrenadores muy buena caso bueno lo nombraste hoy de Méndez de Larriera de Cuello de Nacho Iturral de Bagarini porque no de Pesolano y si nos vamos para afuera del propio Almada Alonso etcétera que han mejorado mucho también lo que son las intenciones de juego llamémosle así y creo que Biesa va a aportar también desde ese lado ni qué hablar y como te decía hoy con jugadores que nosotros conocemos entonces sus características van a ser también más vistas y más fáciles de analizar también y yo no digo hacer lo mismo porque nadie puede hacer lo mismo que otro entrenador y cuando empezás a intentar copiar algo ahí no cada uno tiene su impronta y tratar de convencer en lo que uno cree eso primero pero sí decir esto pensé y me pasó no pensé que iba a darse tan rápido algunas cuestiones que vi en el juego en Uruguay no pensé que iba a suceder de manera tan rápida y bueno se puede y claro que se puede y hacer de determinada manera y no pretendo que todos los entrenadores uruguayos en Copa Libertadores salgan como hace Bielsa jugar igual en la altura en Barranquilla porque entiendo que ahí se debe contextualizar el tema que en eso Bielsa es particular y no contextualiza entiende que se puede hacer todo en cualquier lado y como sea y eso solo él y por eso lo que pasa Damián y ahí tengo un matiz con la opinión que es que en los clubes nosotros nos quedamos y digo nos quedamos digo los entrenadores sin la franja de jugadores de de grandes rendimientos entre los 21 y los 28 años o los 30 entonces en Argentina y en Brasil los pueden aguantar 3, 4 años más no es que tampoco los puedan aguantar mucho pero sí 3, 4 años más entonces vos siempre vas a competir con equipos que tienen a los buenos un par de años más que vos y ya es suficiente y es clave un ejemplo bien cortito son malos los brasileños los argentinos ya hay una cuestión de numérica sin duda eso está claro Kike Olivera debutan rentistas en el año nosotros subimos de quinta y ahí lo citan de la SU-17 de Uruguay lo subimos a primera en el 2019 ¿no? juega la primera rueda que aparte estaba mucho citado para la selección en el banco y entraba y juega de titular su primer partido en la última fecha de la segunda rueda o sea que jugó de titular solamente la segunda rueda y los play-offs de la B al otro año juega de titular y a los 10 partidos es vendido a la Almería no jugó ni los últimos 5 partidos ni la final con Nacional entonces rentistas jugó la Copa Libertadores 20-21 y Kike no pudo jugarla un jugador de club porque fue vendido en el año anterior en el Apertura y antes de salir campeón o sea que ni siquiera sabíamos si se podía salir campeón o no del momento cúlmine de tu equipo el más importante de su historia a punto de ser campeón uruguayo te sacan a uno de los mejores 9 9 entre ellos por citar si vamos Falcón y si empezamos con Falcón Rolín Ergas Colo Romero Abisab Renato y Kike pero simplemente decirte Kike una joyita de 17 años fue vendido a los 18 capaz que Kike en River Argentino dura hasta los 21 no sé si me explico es más volvió a jugar al año y medio en un grande de acá y con una exigencia de la gente atrás de millones y millones de personas no parás no lo vendan todavía vamos a disfrutarlo en primera tenerlo es muy difícil con el círculo económico como dicen las publicidades con el círculo económico es muy difícil mantenerlos y eso sí te quita competitividad y a veces somos livianos en el análisis de por qué no competimos hay muchas falencias muchas debilidades de los entrenadores capaz de los jugadores pero sí que la economía manda y los buenos no están si Peñarol hubiera podido mantener a Canovio a la Quintana al Facu Torres al Canario Álvarez etcétera hubiera competido mejor al otro año y no pudo y así sucesivamente los equipos entonces yo creo que hay una diferencia entre equipo y selección sin duda no le quito mérito a Marcelo ojo al revés yo reconozco en contrapartida menos tiempo de trabajo y hay que afinar y hay que arreglarse con charlas de Whatsapp y con el jugador y concreto está igual pero sí creo que los entrenadores uruguayos cuando van a jugar Copa Libertadores tienen muchas más debilidades de plantel que los buenos de los otros equipos nada más solo eso sí y ahí cómo se arregla o qué se puede hacer y entiendo a dónde vas a lo macro y no todas las ocasiones son iguales yo el otro día vi un equipo y esto es opinión mía que la verdad no era ni River ni Boca no era un equipo de Heinsen no era un equipo de Milito con su maña y con su estilo era un equipo de Ruso que apostando a la pelota quieta y con muy poquito y con muy poquito en ese primer tiempo voy a estar puntual porque fue el último y el que a mí me da digo ¿por qué no? ¿por qué no? segundo tiempo y llenamos de delanteros y vamos y vamos y nos queda la sensación ¿qué pudo haber pasado si lo hacíamos antes? ¿y qué pudo haber pasado? y bueno entonces me parece que a esa voy yo más que nada a estas puntuales después tenés razón y el análisis no es monocausal y hay muchas cuestiones ¿no? pero digo entonces ¿qué se puede hacer? Alejandro ¿y cómo se puede competir? ¿o equipo de muy pibes apostar a tener un equipo a nivel internacional de chicos de 18, 19 y con esa frescura y juventud decir vamos? lo que pasa es que no los tenés eso que vos decís que está bueno fíjate los últimos procesos de sub-20 de Uruguay cuando estaba Fabián Coito los citaban y casi habían tres o cuatro que jugaban en primera estoy hablando en las primeras sub-20 y durante el proceso previo sub-americano iban debutando jugaban el sub-americano y la mayoría se iba en el mundial ya eran todos de afuera o sea por lo tanto los equipos uruguayos no tenían ningún sub-20 para competir en libertadores y hoy día ya cada vez menos porque cuando los citan ya jugaron en primera por lo tanto muchas veces pasa que cuando juegan el sub-americano ya no están y lo tuvimos en esta sub-20 que Marcelo Groli tuvo que citar jugadores que ya eran todos del exterior es más algunos se lo dieron entonces estamos hablando de menos de 20 que todavía ni siquiera sabemos si van a rendir porque no sabemos en situación de estrés deportivo cómo van a reaccionar y eso es una limitante y no es no competir pero sí que a la hora de cotejar talentos en los uno versus uno terminás perdiendo y no es decir no competir a mí me tocó con Nacional hicimos ocho puntos se le ganó Argentino de Milito acá se perdió allá se le ganó la Católica acá se perdió allá y se empató con los dos partidos con Atlético Nacional de Colombia o sea que competir se puede lo que sí estamos si serán buenos los jugadores que estamos en desventaja igual somos competitivos lo que pasa es que a veces pensamos que ganar es una expresión de deseo y no es de deseo son de mil lo dijiste como dijiste recién hoy no es modo causal es multicausal sí 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 y también después como decís vos hay entrenadores que después van dicen bueno y qué es lo tangible y qué es lo que me puedo agarrar y a lo que voy y bueno sí van asegurando en lo local o también esa presión que te impone a vos bueno entonces hay que ganar y tener que ser campeón uruguayo sí o sí y eso te lo van imponiendo también y si no te quedas sin trabajo y se quedan todos sin trabajo es una gran rueda gigante y van a solo uno ¿cuánto le queda a Luciano Rodríguez en Uruguay? es rarísimo solo por una cuestión de negociaciones número solo porque solo porque vale mucho y es un caso que que vale mucho como también valen mucho los argentinos entonces hay que hay que la pirámide está mucho más cerrada pero si no ya se hubiera ido imagínense este Liverpool hoy sin Luciano entonces no es tan fácil como a veces parece y como a veces pensamos que el entrenador tendría que cumplir los deseos de la gente vamos arriba y hay que solo atacar y sola o si no tenés miedo no no vos manejás la plata del club manejás a los jugadores del club manejás el club en la parte deportiva y tenés que ser muy cuidadoso porque es una papa ser valiente pero y si te comes cuatro y qué haces y qué pasa con esos jugadores jóvenes que pusiste para para potenciarlos para valorizarlos y después ah no los quemaste claro sobre todo cuando están preparados no no es tirarlo a primera y dale vamos no 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 y con el diario del lunes es muy fácil porque o los quemaste o no los pusiste siempre y siempre ganás siempre viendo lo que pasó después ganás siempre ahora yo voy un poco vamos un poquito más atrás está bien los entrenadores sí puedo estar de acuerdo pero vamos un poco más atrás a proyectar y en los que toman decisiones Alejandro Capucho te vas a quedar dos años con unión a tres te vas a quedar dos años vamos un poco más atrás porque de algún lado si no si no tenemos que decir bueno no tenemos esa plana y no hay que competir más eso entonces vamos un poco más atrás ahí en los que toman decisiones muchas veces no están preparados tampoco Alejandro el valor que tuvo por ejemplo Palma honcando a Jorge en el momento que lo estaban por sacar es parte de la base del triunfo pierde mucho en tu partido cuando debuta y la gente ya estaba enojada y lo bancó yo tuve casi tres años en rentista llegué a rentista cuando estaba en descenso directo a la C y faltaban seis partidos había que ganar diez puntos y se ganaron esos diez puntos pero en el campeonato de la B que ganamos el playoff no salimos campeones tuvimos diecisiete de veintidós fechas en ascenso directo perdimos dos partidos con Torquio y Chavista y estuvieron a punto de sacarme no es que fue todo color de rosa los procesos se bancan con triunfo y si nosotros no le ganamos a Sudamérica cuatro a cero en el playoff y después a Villa Española yo capaz que no hubiera dirigido nunca más porque no era ex jugador de fútbol profesional porque llegué a esta tercera y en la primera de cambio no subiste o sea que por eso hay que ir solidificando los resultados con certezas porque todo el mundo está lleno de consultoras en el Uruguay donde todos te dan consejos con la plata de los demás pero ninguno pone la suya claro entonces hay que ser valiente hay que ir para adelante hay que y si perdiste cuatro a cero bueno andate igual yo sigo opinando si yo sigo siendo hincha o sigo el rol que le toque a cada uno y hablaste de las certezas hay que ir construyendo con certezas ¿no? triunfos con certezas y hay que que nadie te lo pone eso que te lo asegura y al final no tenés que dejar de ser vos mismo ¿no? no jamás pero sí sí ir poniendo laderillo laderillo y no buscar bueno o gano cuatro a cero o pierdo cuatro a cero en lo mismo porque vos a vos te contratan para darle certezas a los clubes porque sos el que maneja la parte deportiva entonces tenés que tener mucho cuidado a veces desde otros roles se exigen cosas en las cuales no hay ninguna responsabilidad ninguna entonces en una empresa donde hay distintos tipos de gerentes ¿no? en lo que es el organigrama funcional de la empresa y te dicen bueno hay que ganar determinada parte económica tanta plata el gerente va y compra acciones de empresas fundidas para ver si algún día crecen no busca certezas en en X no sé el rol de la empresa pero nadie se la juega a sacar el 5 de oro y el entrenador no puede jugársela a sacar el 5 de oro porque tiene que construir en base a certezas porque esto es es sistemático es metodológico hay mil cosas fútbol la empresa Alejandro la empresa no tiene la variable que tiene el juego que es el azar puede hacer todo bien entrenamos bien y sí pero hay que ligar también en rentita en rentita se ganaron 3 millones de dólares con la clasificación a fase de grupo se vendió a Falcón se hicieron préstamos con cargo se vendió al Quique Oliveira en un platal la ecuación da pero todo eso fue construido ladrillo a ladrillo en 2 años y 8 meses y casi aún ni siquiera se ni siquiera se puede completar en otro equipo donde vos no lo pudiste ir construyendo y llegás en un momento de competencia como me pasó con Wander ahora que llegué y a los 2 días jugábamos con River se ganó ese partido se ganó ese partido pero jugamos 5 partidos en 15 días entonces todo ya inmediatez de resultado gente que opina hoy todo es estos Wander estos River estos defensores estos Danubio estos Peñarol estos Nacional hay que ganar porque sí por osmosis y no es tan fácil construir triunfo eso y también voy un poco más atrás como te digo me parece que a veces hay dirigentes que se valora lo que están y el tiempo que le dedican al club que son muy hinchas me parece que a veces no están preparados para tomar decisiones el caso de Palma que hablamos Palma sabía mucho de gestión y Palma tenía muy claro lo que hacer con un club para que no de pérdidas pero de fútbol sabía poco y no sé si o entendía o me parece que eligió un camino que se dio cuenta hasta que Pesolano escuchó a Pesolano y le dijo me parece que es por acá y bueno dejó lo que él había intentado y fue por otro camino que era totalmente diferente ¿no? saber rodearse también ¿no? a veces toman decisiones está bien lo de los gerentes deportivos y que a veces se los pasa por encima también y es solamente una figura nominal porque después van y lo miran con mala cara los 7, 8 dirigentes y bueno hay que votar y perder 3 partidos y hay que echarlo pero me parece que en eso de la toma de decisiones y yendo más arriba lo que está mal también me parece Alejandro en todo esto que marcas es cómo se valoran los procesos y cómo se valora a ver pasamos raya a mitad bueno pero ¿qué tuviste? ¿qué te di? se valoran por los triunfos de hoy entonces es imposible hoy lo que seduce para contratar a un entrenador es el éxito el éxito antes o el éxito de hoy hay muchos que no los podés contratar porque el éxito de hoy vale caro y buscá los que tuvieron éxito antes y es así y no 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 los procesos los procesos solamente se mantienen a base de triunfos porque hoy la inmediatez de resultados las redes etcétera todos los cuadros hoy tienen hinchada todos los cuadros tienen barra entonces todo hace que si no ganas hoy no servís para nada y bueno y es el fútbol de hoy pero no en Uruguay y gana uno sigue ganando uno entonces bueno yo en mi lugar intento que eso no porque también están los mensajes que se dan y lo que escuchás y bueno y perdido tres partidos y hay que ver y se empiezan a a tirar para diferentes lugares la opinión de la gente también y que eso cuando a veces sintoniza algo después de algo que pasó buscan catástrofes buscan sangre y buscan a ver quien paga quien paga y yo soy y quiero bueno otro y otro y otro y otro y así y así es en todos lados pero es como decís el mundo de hoy cómo se hace con eso y cómo hacen ustedes también porque hoy te hablaba del ejemplo de esa charla de Guardiola Bielsa y Guardiola le dijo si vos pensás que es esto si vos pensás que está todo mal ¿por qué? y dijo Bielsa bueno porque me gusta esa sangre y al final vivimos de esto de la adrenalina y el combustible y todo lo demás pero cómo se hace Alejandro para convivir con eso y mentalmente porque vos lees todo y hay que ver y hay que escuchar y cómo se hace equilibrio equilibrio emocional y equilibrio en la vida y saber que cuando te va bien es tu familia micro familia y los tres amigos de toda la vida y cuando te va mal es tu familia y los tres amigos de toda la vida ahora si cuando te va bien te gustan las redes después no te quejes cuando te va mal porque las redes te matan entonces lo que hay que hacer es cerrarse y ser hermético con la gente que uno quiere y buscar opinión de la gente que vos crees que te puede aportar ex entrenadores entrenadores en en actividad y con los que buscas intercambiar como como me pasa cotidianamente con que lo hago con Coito con el Chavo con como se llama con el Coco Conde con Gregorio Pérez con Pablo Pesolano y con los que hemos intercambiado continuamente y y con los que te nutris totalmente con los que se ha creado una relación aparte espectacular con con Cuello con Román con Román y en esos momentos ¿no? y esto me parece que si aplica para la vida te hacen dudar a mí a mí me pasó en lo mío también y y te hacen dudar y yo y estaré preparado y seré capaz y y como es la cosa y quien te hace dudar el tema es quien te hace dudar claro y me pueden comer la cabeza y me pueden decir mirá y y bueno pero hay que estar muy 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 sentado y y y muy bien ubicado digamos ¿no? salvo que que vos pienses que que cuando te fue bien ganaste por casualidad claro hay cosas que en las que uno debe ayornarse continuamente todo lo que es gestión de grupos gestión de institución gestión con la hinchada gestión con los periodistas eso hay que aprender y ayornarse continuamente en táctica lo mismo en la parte física tu profe y vos con él para las para los ejercicios y y todo lo que marcan los GPS y un montón de aspectos pero hay muchas cosas que no cambian y que aparte son innegociables entonces lo que hay que tratar es lo que puedo controlar prepararse cada día más lo que no podemos controlar no darle corte porque si no te vuelves loco es lo que decías vos hoy este yo trato de cada día intentar ser mejor en lo que es controlable por mí en lo que no no puedo y y a la hora de 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 las propuestas que llegan y cuando se están estos momentos vos como como hablamos al principio sos un profesional formadísimo y tenés tus otras profesiones y y y estás como con la vida con los cimientos correspondientes para darle el lugar que merece al fútbol sos un apasionado y y vaya si le das tiempo también como en este caso que agradezco porque tenés tu familia y todo lo demás pero los demás te ha pasado en charlas con entrenadores que también son jugadores de fútbol como decís tienen un plus y y lo charlaba con muchos compañeros del curso de entrenador que ellos la ambición mía siempre fue saber un poco más para esto al final para hablar ellos querían realmente dedicarse a ser entrenadores y y y no y no iban a tener grandes chances porque no habían sido jugadores y es muy difícil de los capucho de los mourinho de los marcarian son muy pocos después ¿no? los que tienen la chance y cuando están dirigiendo y les va mal a esos que hicieron una carrera son muchos entrenadores que hay ¿no? Alejandro hay muchos que quieren esa oportunidad esa es brava también ¿no? estar en tu casa y decir me estoy comiendo la cabeza y ¿qué pasa? y lo que sucede es que el que es exjugador tiene un plus porque tuvo muchísimos entrenadores durante su carrera con aportes de lo táctico desde la resolución de conflictos de un montón de aspectos que vos no los tuviste ese plus que tienen vos la única forma de tratar de empardar o mejorar o todo es preparándote en otros ámbitos ¿no? desde lo táctico desde la gestión desde el conocimiento de scout de jugadores y mil aspectos y bueno y después tratar de buscar tu lugar y defenderlo cuando te toca pero sí que es muy difícil para los que no fuimos jugadores profesionales tener la oportunidad es más para que me llegara la oportunidad de rentista yo tuve ocho años dirigiendo en la liga a San Juan Bautista Universitario o Nacional Universitario ocho años en juveniles le hace Wander dos veces Fénix Juventud Peñarol dos años van dieciséis después un año y medio en la B en rentistas en primera y ya estamos casi en dieciocho años para tener la oportunidad en el fútbol grande de la A en 2020 y que hay que construir ladrillo a ladrillo en la carrera por eso hay que tener mucho cuidado también a donde se va porque a veces se puede terminar peor de donde se estaba antes de comenzar y eso bueno te va es la vida misma desde que sos adulto se acabaron las decisiones que son soluciones son solamente alternativas y en todas tenés cosas a favor y cosas en contra y bueno la balanza de cada uno la necesidad de cada uno y lo que decíamos hoy la ausencia de adrenalina y la gana de dirigir hacen que tomes algunas y otras no y eso es pasión sí por el fútbol lo tuyo está bien a todos nos gusta y nos dispara por diferentes lugares pero de estos dieciocho años que me nombraste entre liga entre divisiones inferiores entre la B y hasta que llegó la chance primera el equipo grande nacional hay un camino también que habla de de la pasión por enseñar que tenés que tener porque al final un entrenador es eso no digo yo soy entrenador y quiero ganar título y quiero ser campeón no yo soy entrenador y quiero enseñar y quiero mejorar a este pibe que vino con estas carencias o a este amateur en la liga que vino y yo te voy a decir dos o tres cosas que te la vas a llevar y por lo menos te van a servir para ser mejor jugador que al final eso va a mejorar mi equipo pero es pasión por enseñar al final docencias todo es un entrenador también eso te iba a decir la docencia es eso y bueno el haber hecho el profesor de vocación física el haber trabajado en colegio el haber trabajado en la liga hace que vos ames la profesión desde que es amateur no a partir de lo económico lo económico después como me fue pasando de a poco con rentistas con nacional van apareciendo incentivos económicos desde o en realidad no es incentivo la palabra sino premiaciones o sueldos o salarios llámale atiopremio pero lo dijo el maestro con el camino de la recompensa yo estoy disfrutando mucho mi profesión desde el camino disfruté muchísimo en la liga muchísimo dirigiendo amigos de generación disfruté muchísimo juveniles de dirigir Peñarol después de haber jugado nacional y que se siente del otro lado en cada clásico y aprender todo lo que es la idiosincrasia de las instituciones las culturas institucionales los mitos y leyendas de cada institución de Wander de Juventud de Fenix disfruté muchísimo rentistas el construir un equipo desde entre comillas desde cero y hacerlo competitivo contra los grandes y lograr un campeonato y después volver a jugar con el equipo B con el sparring del equipo que salió campeón y salir último y a su vez tener esa final con Liverpool inmerecida y que lo hablé con Marcelo en su momento y lo dije públicamente también que fue inmerecido pero también con una llamita competitiva hermosa de un equipo que había sido con nueve vendidos y que no nos dio para competir después en la final pero pero sí que fue llegar a grupo de libertadores con rentistas cada vez con los años se va a valorar muchísimo más y cuando ves el muro cuando compite el rentista que dice campeón apertura 2020 tiene un valor que por lo menos para mí es como un hijo es algo hermoso y después el hecho de haber podido disfrutar el ser entrenador nacional y poder disfrutar ser entrenador en clásicos y disfrutar la copa libertadores y después disfrutar plaza plaza fueron tres veces hermosos yo no seguí en plaza porque una vez que se consiguiera el objetivo para lo que me contrataron que era no descender y que se necesitaban diez puntos y entre esos diez puntos fue el triunfo en el campeón del siglo con 35.000 personas que estuvo hermoso no nos pusimos de acuerdo con Carlos de los jugadores a tener en cuenta para el otro año pero fue un lugar físico hermoso para vivir una calidad de vida brutal el chiqui me trató como un hijo la verdad fue muy disfrutable de lo profesional el haber dirigido al flaco Fernández y al Cebolla por ejemplo a mí me dio un bagaje de crecimiento en lo que es la gestión de grupo divino y después disfruté mucho este periodo corto de Wander para volver por tercera vez lástima que bueno no sé los resultados y aparte Wander está en un momento de tensión muy grande que excede a la charla como decíamos hoy esto es Wander esto es River y todos quieren salir campeones ya etcétera me hago cargo obviamente de los resultados primarios tres fechas pero pero sí que que yo disfruto mucho mi profesión desde el lugar que me toca o desde el equipo que me toca y disfruto mucho cuando no estoy dirigiendo el prepararme el reunirme con entrenadores el ver charlas el hacer curso porque es parte de mi vida porque mi vida no es el fútbol el fútbol es la frutillita que decora la torta o sea mi torta es la familia mis amigos mis hijos mi esposa entonces lo disfruto desde cada lugar que me toca vivir voy a eso que hoy lo hablamos y ya lo hemos mencionado entre los dos varias veces el esto es River esto es Wander y sí pero en tres partidos que querés que haga maestro y pero que esto y a mí me vas a decir esto es Wander que yo ya estuve acá le podés decir vos y Wander sí ya sé que Wander Wander es esto pero por dónde quiere ir Wander por dónde quiere ir River esto de de las instituciones que a veces ves que pasan de un entrenador a otro o de cierto que no se ve a veces un plan claro una estrategia clara un modelo por donde quieran ir también y hablas de la idiosincrasia del hincha yo creo mucho en eso también instituciones que han estado mucho más tiempo en la B que en la A o al revés y que están en la B y se hallan de una manera rara o equipos que hoy están en la B y deberían estar en la A por historia pero pero eso es importante también pero también volvemos a lo mismo a veces lo del tiempo y lo de ninguna capaz que te pasó por ejemplo le pasó a Marcelo Méndez y esto me lo dijo él y muchos hinchas que en los resultados en Danubio por ejemplo bueno no fue tanto como esperábamos pero volvimos a hacer Danubio y en Defensor Sporting le pasó lo mismo ahora también y hablé con varios hinchas y bueno pero vimos Defensor Sporting como queríamos ver yo no sé si algún dirigente te dice esto mirá más allá que obviamente que quiero que ganes quiero ser campeón pero quiero que el equipo vuelva a su esencia quiero que volvamos a ser aquel equipo de tal año o aquel equipo que mayormente priorizaba tal o cual cosa eso pasa a pocos también no te dicen vení Alejandro este es el equipo esta es la situación estos son los jugadores tener 10 partidos 5 o 3 lo dijiste todo Marcelo es indiscutible agarró el equipo en la B en realidad en la B no lo agarró en la A pero iban 4 partidos en posición de descenso eso quise decir le pasó con progreso en la B lo posicionó lo metió en Sudamericana ganó una Copa Uruguay lo metió en Libertadores el otro año y había gente que lo cuestionaba y bueno pero eso es lo que te decía hoy lo incontrolable que iba a hacer Marcelo en ese momento dedicarse a lo que puede controlar y a la hora de me interesa esta charla lo dijo algún entrenador también te parás sentado del dirigente del otro lado y que este entrenador me dijo yo me anticipo y le digo pará ¿por qué me quieren ustedes a mí? entonces ahí porque siempre el dirigente no te quiero para nada no ¿por qué me quieren a mí? no porque pero no vengo de salir campeón pero no gané de 10 años de carrera de 5 gané 1 gané 1 ¿por qué me quieren? bueno porque queremos que nuestro equipo juegue como bueno ahí ya es diferente y por ahí se pueden empezar a llenar los caminos es bravo que te digan queremos que nuestro equipo juegue como tus equipos queremos Alejandro que este Wander sea como aquel rentista complicado todo depende del resultado del domingo todo eso filosófico de Hermoso solamente va a llegar a Puerto si hay triunfos en el medio entonces como nadie está dispuesto a esperar porque la inmediatez es hoy el dirigente necesita respirar y si pierde se le tiran los hinchas arriba este, el otro y bueno es el fútbol de hoy el proceso dura lo que dura el ganar o no ganar eso baja el nivel ¿no Alejandro? está claro ¿no? a la larga o a la corta a veces eso termina los procesos largos son los que terminan con triunfo lo que pasa es que hay muchos que nunca nos hubiéramos enterado pero si a Jorge lo hubieran cortado capaz que Liverpool no era campeón si en rentistas me hubieran cortado a mí en la B antes del playoff y rentistas no hubiera sido campeón y así cuantos el tema es que nadie nadie tiene el diario el lunes el viernes entonces a veces la bola de nieve negativa obliga a tomar decisiones que capaz que no las hubieran tomado si no hubieran tenido la presión de la fuera de los hinchas de otro de decir hay que cambiar esto porque está mal y bueno hay dirigentes que tienen el temple y la coraza o la espalda para decir yo banco y bueno esos son los equipos que a la larga terminan siendo los que les va mejor y Liverpool ha bancado procesos y le ha ido notable cuántos equipos han bancado procesos y les ha ido mal pocos Alejandro te llevo a lo táctico que me interesa hablar de sistemas hoy ya es casi una antigüedad le he hablado con otros entrenadores he escuchado mucha cosa de otros entrenadores sobre todo en Europa se habla del fútbol líquido ¿no? sí bueno este equipo por ahí 1, 4, 3, 3 está bien pero pero después en la movilidad obviamente para atacar para defender y cómo se posicionan pero hoy ya prácticamente decir que un equipo juega de tal manera es como algo del pasado en cómo ha cambiado todo y la dinámica del juego de hoy lo que pasa es que antes por ejemplo se decía 1, 4, 3, 3 y así se atacaba se defendía y era la placa de la tele hoy día tenés la placa de la tele 1, 4, 3, 3 pero el equipo capaz que mete un 5 sube dos laterales y ataca 1, 3, 4, 3 y capaz que la defender ese mismo bajan los extremos y defiende 1, 4, 1, 4, 1 entonces ya hay tres sistemas uno para empezar otro cuando atacas otro cuando defiendes pero acá lo importante son los modelos y el cotejo del Foda de Fortaleza de Civilidades con los rivales porque muchas veces el plan de juego va para un lado y el juego te lleva para otro entonces por eso lo que te defiende en la cancha es el modelo y no el sistema porque ¿qué pasa? hoy se está dando mucho las asimetrías de los sistemas entonces a veces te meten los tres jugadores del medio campo en un solo carril y vos ¿cómo haces? y en diferentes alturas si defendes hombre defendes zona si haces zona te queda todo un lugar de la cancha vacío y bueno es mucho más complicado de lo que parece el explicar el fútbol a base del sistema claro porque porque hoy se entró a ver que mucho más que el sistema es cómo quedas parado cuando la perdés y haces la transición ataque-defensa y cómo dónde recuperás para hacer una transición defensa-ataque y eso no depende del sistema depende cómo quedó tu equipo parado cuando la recuperas entonces ¿dónde quiero recuperar? ¿hago presión alta para recuperar o hago presión baja para poder hacer transiciones? entonces primero pasa por la decisión de dónde querés intentar recuperar según las características de los jugadores que tengas y para hablar de táctica al final hablemos de jugadores ¿no? ¿qué jugadores tengo? eso siempre pero en eso estoy de acuerdo hay algo por encima que es el y yo siempre lo repito y lo he comprobado y lo he visto esto de no puedes transmitir cosas que no sentís y por más que a vos si a un entrenador X le daban determinado plantel no iba a poder hacer lo que hacía con otro porque son por más que tengas esos buenos jugadores o no tan buenos y que te tenés que adaptar obviamente que sí pero lo que decís no hay algo arriba que está y es tu sentir por el juego ¿no? sí porque si no no convences el copio y pegue no existe en el fútbol existe en otros trabajos en el fútbol vos querés copiar y pegar y el jugador enseguida el jugador es mucho más inteligente de lo que la gente piensa eso también medir son 32 tipos que te están midiendo todo el tiempo depende del plantel que tengas pero y te están así y el de más trayectoria y el de menos y no me mientas y me decís que soy un fenómeno pero después no me ponés está bueno y por eso hay que estar allornado porque hoy día los jugadores se van jóvenes están por Europa están por América tienen entrenadores de elite entonces si cuando vuelven vos no estás allornado estás echado Alejandro ayer te comentaba sobre algo que iba a publicar y sobre lo que está intentando el Palmeiras y varios equipos de Brasil esto de volver al fútbol salvaje de la gambeta de llevarlo a Potrero a Tampito a los chicos es el más codiciado hoy el jugador el del uno contra uno y me parece parente sistema aparte me parece que lo sufre mucho Bielsa en la mayor no tenemos los desequilibrantes que hay en la mitad de la cancha en los extremos de un equipo de Bielsa con lo que importa eso pero cada vez hay menos de eso la inseguridad las horas calle las horas fútbol que teníamos hoy el fútbol de academia el celular cuánto importa eso y cuánto se está perdiendo y otra te agrego el sobre análisis a veces que creemos que que de muchas maneras y al final lo van a resolver ellos pero sobre analizar también en cuánto va eso Alejandro y primero hay muy pocos jugadores que puedan sacarse un tipo de encima en un uno contra uno por finta por engaño por un montón de aspectos técnicos entonces cuando vos empezás a analizar de que el fútbol exportador hacia Europa argentino brasilero y uruguayo que son los que más venden tienen esa característica de decir bueno ¿por qué la fabrican? entonces han venido al Uruguay a Argentina y a Brasil a ver de dónde salen entonces han visto esos potreros el tema es que hoy día el Uruguay por ejemplo la Argentina también ha cambiado mucho porque el potrero prácticamente se ha quedado en el bavi fútbol porque antes iban a la escuela y después jugaban todo el día y hoy como decías vos el celular la plaza la inseguridad hace que los padres no los dejen tampoco tanto tiempo libre y los llevan a actividades guiadas entonces los llevan a un club están las dos horas se los llevan de nuevo entonces se ha reducido mucho las horas pelota se ha reducido mucho las horas competencia toma decisiones de jugar contra grandes y para que no me peguen pongo el cuerpo para que no me la quiten también porque si no no la toco y bueno y se ha trabajado mucho la técnica los drills esto y lo otro pero no tanto los duelos y bueno todo eso no se ve hoy o no se veía hace 10 años y se empieza a ver hoy entonces ¿por qué han vuelto a eso Palmeiras? porque se ha dado cuenta que los niños de academia son muy buenos pero no tienen tanto duelo y bueno van al duelo y es una línea delgada a la vez hay que hacerlos comprender ciertas cuestiones tampoco es que bueno dale vayan jueguen y no y el hacerlos comprender el juego entender ciertas cuestiones por donde van sin atomizar tanto y sin decir pará dejame jugar o dejame ser también en edades tempranas se puede hacer se puede inculcar de a poco y lo cognitivo y lo cognitivo es clave el tema es que para cada edad hay ciertas capacidades si queremos ser niños grandes de chiquitos vamos a estar quemando etapas por eso los niños en el babi quieren jugar y no se la pasan a nadie al principio y porque es lógico y quieren la pelota entonces a veces insistimos mucho en los pases y el niño quiere jugar y bueno entonces después queremos jugadores que desnivelen uno contra uno y no los dejamos eludir es todo un círculo vicioso y que es para horas de debate ¿qué opinión tenés acerca del baby fútbol? obviamente que es nuestro gran diferencial con el mundo y cuando hablan de milagro del fútbol uruguayo yo siempre digo que milagro sería que saquemos un tenista top ten o un jugador NBA como batista eso es milagro lo otro es tan densa la red futbolística que no se escapa un buen jugador y yo lo pongo lejos del milagro es algo que está intrínsecamente ahí palpable como lo de fútbol esa competencia que hay ya desde chicos es verdad que los curte y el que pasó el filtro llega primero y juega donde juega donde quiere pero ¿qué pasa con los que se pierden? y los que pudieron haber llegado y con 12 y 13 años pueden sentirse fracasados con 10 años porque no ganaron y esa competencia y los padres y todo lo que está detrás erradicar esto de los puntos el otro día Papelito Fernández me hablaba para mí hay que hacerme como en Holanda que hay que sacar los puntos después hablaba con otro no me acuerdo quién era pero decía no para mí en Nacho González me decía no los puntos hay que dejarlos porque está bueno que vayan y yo a veces voy a ver a mi hija jugar al campo y querés que compitan y que se vayan formando en eso gestionar triunfo y derrota saber de chicos qué opinión tenés acerca de de esa red futbolística que es el lobby futbol y lo hay chicos que dicen no, no quiero más nada no me lleves más dame una guitarra no quiero ir más y son buenos pero hay casos tenemos un ejemplo en el básquetbol que por ejemplo en categorías chicas hay obligación de que los chicos jueguen tantos minutos y no se lleva el marcador pasa en el básquetbol de Uruguay hoy y es una buena apuesta creo que la fortaleza del lobby futbol está en que esa competitividad extrema prematura como decías vos soy curte y genera ciertos rasgos de competitividad y de picardía que no se generan en las academias solamente que se trabaja la técnica y donde no existe esa competencia el tema es que por jugar en canchas malas aunque ahora se han mejorado mucho con las canchas que estoy viendo de sintético etcétera en el lobby también se va en desmedro de la técnica porque esa competitividad extrema hace que el que le pega fuerte juegue atrás y el que es bueno los duelos juegue arriba y después todo lo que pasa en el medio algunos pasan todo el partido sin tocarla siquiera o muchos no entran porque hay que ganar y se hace una cuna de entrenadores ganadores etcétera de acumulación de méritos el tema es cuál es la línea del medio yo creo que el lobby de fútbol es riquísimo en muchísimos aspectos el tema es quiénes están a cargo para manejar la competencia de manera adecuada porque la competencia no es mala el tema es cómo se guía la competencia y bueno la docencia es clave en eso pero no no veo malo el lobby de fútbol si veo malo en los medios para obtener determinados fines el tema es es mucho más profundo que solamente el lobby de fútbol porque la violencia está en la sociedad no en el lobby el lobby es parte de la sociedad entonces eduquemos y todo eso es parte de educación y de invertir en educación pero sí creo que el lobby es una fortaleza no una debilidad no, no, no ni que hablar es un ejemplo mundial de que no entienden cómo pasa y la gente que se mueve fin de semana y en los lugares donde juegan a veces las canchas eso es algo eso es algo increíble también creo que alguna vez creo que fue Novik que dijo que tenía el proyecto y yo ahí también me lo pregunté que tenía el proyecto de todas las canchas sintéticas de todas las de fútbol dijo voy a poner por lo menos de las que hay 20, 30 importantes van a ser todas de sintéticas y ahí también que le sacamos esto que hablamos de Palmera y el potrero donde lo lleva bueno Brasil y Argentina tenía en medio de hoy viste que tienen mucho de de fútbol sala y tienen mucho más control de pelota y técnica que el nuestro claro y al final estando tan cerca eso hace la diferencia también como somos diferentes futbolísticamente con muchas similitudes pero también eso me parece que era un importante el club parque bueno de Riquelme de Redondo y demás era el sintético el parque pero bueno me acuerdo que lo había propuesto y yo dije bueno me hacía un poco de ruido ahí y dije no sé no sé por dónde puedo ir sobre todo en edades tempranas pero bueno Alejandro gracias por la charla gracias por el rato para hablar de fútbol y estos temas de la vida del entrenador que sobre todo me interesa mucho y esto de tratar yo trato de empatizar siempre con los entrenadores esto que me decís es importante también porque voy sumando y vas aprendiendo y bueno a mí la esperanza que me queda con entrenadores porque te considero los entrenadores jóvenes todavía de los que están más allá de que te pasó todo muy rápido a la vez de todo el proceso largo te pasó todo muy rápido en primera pero bueno de los que tienen que estar dirigiendo que son necesarios y que me parece que al final es todo para que el fútbol uruguayo crezca y esto también lo saqué de vos del fútbol uruguayo de lo difícil que es jugar acá porque siempre tendemos a desprestigiar y una vez dijiste lo difícil que es jugar en Uruguay no cualquiera se acostumbra hablaste también del rigor defensivo y la cultura táctica defensiva que hay cultura táctica en general pero es muy difícil jugar en el fútbol uruguayo también no es fácil y tanto que después cuando jugadores que están en el medio uruguayo van a Argentina y capaz que acá se destacan normal allá son Gardel entonces nosotros vemos que Mayo es titular en Rosario Central campeón el año pasado con Argentina y jugaba el defensor y no se sabía si se lo renovaba o no y como se llama y en Torque está jugando y se va a Huracán y juega de nueve y es el zorro y la rompe toda y la rompe Peñarol criticadísimo que hace titulares y Candia está en Villa Española que jugó la final contra nosotros después Barcelona lo compra Huracán y después lo compra Rosario Central y entonces el 10 de River hasta hace poquito era de la Cruz y es uruguayo y en Argentina juega en Boca los dos delanteros son uruguayos y juega Sarachi y cuando entras a ver está lleno uruguayo bueno el nueve de Newells es el colo y si no es May y son todos los cuadros y Barca hasta hace poco era titular en Independiente y ahora es Neves y si no era Sanguinetti Fabricio en Racing y si no es Martirena creado en esta dificultad que es verdad que las hay pero hay que jugar pero después van y juegan después van y juegan en Argentina que es el campeón del mundo ¿no? estamos hablando que es el campeón del mundo y juega Alan Rodríguez en Argentina y el cangrejo Cabrera jugaba hasta hace poquito en Argentina y ahora está Peñaroli y entras ¿cuánto juega el Indio Fernández que lo tuve capitán en Fénix? o la inversa lo que le está contando al cangrejo acá ahora no es Argentina hay menos espacio y sí Salomón Rodríguez suplente de Renato campeón en retita y juega en Godoy y Godoy primero en su serie ¿y cuántos más hay? sí va a lograr un poco más lo nuestro y esto bueno y hablaste de jugadores si voy a profes y a entrenadores que también ¿y cuánto? y eso ¿cuánto? y ahí voy y ahí voy y el tema interesantísimo de los 36 años sin eso y hay muchas causas y decís ¿con qué tenemos? y siempre lo hubo pero bueno estamos en eso y cada copa es un constante de eso y lo viviste en un grande y lo contaste de tu experiencia que no es fácil que no es sencillo y bueno todos estos problemas que hay que son que como decimos no es monocausal las ventas prematuras fíjate lo que le pasó a Mauricio que estaba compitiendo en la sudamericana en la semifinal y después ya no tuvo más a no eso esa es la malin si la contás parece joda que me sacás uno ta llévatelo pero por lo menos que no me enfrente después y te gana y te saca porque esa es la máxima esa es el gran ejemplo pero es el resumen es el resumen de lo que puede pasar bueno Alejandro muchas gracias no te robo más tiempo gracias por este rato como te digo agradecido por el rato para hablar de fútbol y siempre sos de consulta permanente para mí y quería tenerte acá y a cuenta de mucho más seguramente en poco tiempo ya te tendremos laburando en el fútbol nuevamente así que aprovechar ahora siempre hablando en las buenas y en las no tan buenas como dijiste porque al final la esencia de entrenador y de lo que uno admira de personas que están en el fútbol por lo menos yo no lo valoro por ningún resultado en particular y creo darme cuenta por lo menos de lo que siento lo que me gusta y donde me siento cómodo y donde creo que tengo a aprender así que muchas gracias por el rato Alejandro y bueno valoro mucho porque ya no es lo mismo de estar en otros lugares que en estos haciendo un nuevo camino así que que me hayas dado la chance es importante para mí así que muchas gracias para mí un placer ojalá te vaya muy bien en este en este nuevo rumbo y me encanta cuando se habla del juego o de lo que rodea el juego pero el análisis es lo que vale título ya le digo a los muchachos que visionan viste que porque a veces ven la nota de capucho y la otra me escribe de otro entrenador o de otra Damián decime dijo algo cuando mirá nada mirá a todas si querés pero al diario no vas a sacar un título ni de lo del nacional ni qué pasó ni por qué se fue ni por qué ni qué pasó con ese periodo no vas a sacar nada así que yo creo que hay un público que le puede interesar la pelota me parece y esto es otra para otro no sé si es tanto no sé capaz que porque no hay tantos lugares donde se hable a veces los programas que ven que yo de acá veo por redes sociales en la mañana hablan dirigente toda la mañana pero bueno hay lugares para aprender y margen lo que pasa que a veces no me parece que no para aprender ex jugadores ex entrenadores jueces para aprender me parece pero bueno no están los lugares dados así que no título no van a encontrar ninguno Alejandro van a tener que escuchar y fumarse esto hablando de fútbol vamos arriba Alejandro muchas gracias un gustazo y éxito dale abrazo este espacio fue una producción de contenidos lab encontranos en contenidos lab punto com de contenidos lab